¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy estoy con... ¡Muy buenas a todos! Estoy con Silkred, estamos en Hyrule Warriors y bueno, seguimos en el mundo de Skyward Sword y vamos a darle ya, ¿o qué? ¿Para qué esto? Bueno, yo soy Ly que es el recomendado y está recomendado espada, con lo cual pues saliré poniendo la espada 96, 96, 96 Sí, pues prefiero el combo Si lo que más usas es el combo No sé, no sé lo que uso en realidad Voy a pillar a Fai con sus espadas divinas divinas nidorinas Vamos a ver qué nos cuentan hoy Fai, a servan de la hermosa Hylia fue cuando Jiraheim subió su trapa Vamos, que vamos a caer en la trampa de la G Sí o sí Venga, vamos a comenzar la batalla Ahí está el portal que tenemos que cerrar Correcto En la tierra del presidio Bueno, esto es el que haya jugado Skyward Wars Esta es la tierra del presidio Debe su nombre al héroe que logró aprisionar el mar Bueno, no sé por qué estoy corriendo a ninguna loca Veo que ya estáis aquí Estoy impaciente Tendré que darme prisa Derrotad a Grahín y cerrad el portal de las alias Es la única forma de salvar Jaime Vale ¿Y dónde está Grahín? Por aquí La puerta central del templo está cerrada Empieza el guarda del este para entrar El guarda del este El este es ¿A izquierda o a derecha? En la derecha Vale Te lo marcan por ahí Entonces estoy yo también Pero tengo que contestar la bastión para que se venga Puedes intentarlo Pero no existe ni la mínima posibilidad de que aventar Tengo la corazónada de que va a haber un gran número de soldados aliados Bueno, si me vienen Percibe un espíritu maligno entre los aliados Debeis permanecer alerta Hombre, la pantalla anterior dijo que nos atacaría del peligro O vale ¿Qué haces con tu vida, sí? Yo estoy reventando por ahí, gente Hombre, es que ayudarnos Ha llegado el momento Enseñamosles un par de cosas Ya he abierto, eh ¡Ja, ja! ¡Grafín! Yo me he metido aquí A ver si luego no te van a dejar entrar Una parte... Genial Nuestros aliados nos atacan ¿Qué ocurre? Hijos de la... Gran... Vence a los soldados traidores Vale, pues tengo que volver Ve por la izquierda y yo voy por la derecha A eso voy No sé si ves mi mamá Amo, los aliados parecen confundidos No me he enterado de qué me dicen Pero vale Soldado traido ¿Sabes cómo recompenso yo a los traidores? Hijo de... Así es como recompenso yo a los traidores Vale, me voy a por el de abajo Se acaba de derretar a uno Voy a derrotar a este capitán de la guardia que tengo Preparaos, camaradas ¡Grafín a ordenar! ¡Vete! No, vete por el de arriba Sí, la por el de izquierda Yo voy a por el de la derecha Vale, vale Bueno, hay un huevo En realidad Así no hay forma de luchar Deberíamos huir ¡Joder! Unos me traicionan Otros son unos malditos cobardes ¡Qué felicidad! ¡Qué dicha! Hijo ¡Qué hijo fruta! ¡Toma! Me ha aparecido refuerzo Se lo atrapas en este garajín Dentro del templo Bueno, ¿te levantas o qué? ¿Eso dónde has ido? ¿Eso que he sido yo? No, eso he sido yo Tranquila Polinesco, señor Es que se me ha deseleccionado Al líder de los traidores Bueno, pues voy a ir nomás por aquí Pues creo que no puedo abrirlo O algo No sé qué pasa A ver, vamos a ver ¿Dónde estás, mijo? Igual hasta que no Lo conquisten Yo voy aquí Al del fondo Ah, que hay un soldado traído Yo voy a los de la derecha Y tú voy a los de la izquierda Lo que he avisado yo ¿Al líder? Sí La persona que habéis descubierto en el bastión es su líder Actuad sin demora Voy No, no, no No te apañas Ahora que nos han descubierto Debemos prepararnos para lo peor Pues voy a ir matando gente La rotalidad traidor Es muy fuerte No, ya está Vale Pues hala Entonces ahora supongo que habrá que ir ¡Lahim! Lo siento Por donde se abrió antes Amo Los traidores han abandonado la rebelión Debéis entrar en el templo Pues vale Voy a conquistar esta bastión Por donde me apetece ¿Eh? Sabrón este Muy normal no es ¿El enemigo conoce mis planes? Que inoportuno Es indignante Si no saben estarse quietos Me desharé de ellos Ahora vengo Guacetón Que es que da un montón de asma ¿Qué es eso? ¡Ay mierda! La cosa esta Pues es una cosa Es que yo no me he jugado El Skyward Sword Pero como tengo el libro de Hyrule Historia Pues El durmiente Que ha aparecido por ahí abajo En el medio Que tendré que derrotarlo Ha aparecido un monstruo gigante No me digas El portal de las almas Lo ha hecho revivir Que echen a temblar Los enemigos Se trata del durmiente Una encarnación del mal Que en el pasado Trató de aniquilar al mundo Ya te veo que estás yendo para allá Voy eh Ven para acá Ven conmigo Sí, bueno Yo de momento estoy limpiando esto Ah, no El durmiente se dirige a la base aliada Con la intención de Sí Hombre Si ves que tal Se me podían quitar los orquitos del medio Se me podían quitar ¡Míralo como corre! Según la información De que dispongo Lo más eficaz Es atacar los pies del durmiente No puedo sumar Sí, pero estás haciendo algo Atacando los pies Ahora mismo no Mete tú en pie Uy, uy, uy Que quita ¿Qué dices? Que sí Que mira Que los petas Ahora ya se cae Vamos Ahí está Toma Jolín Pero conta como un machote Cuidado que se levantará Ya lo sé ya Pues aléjate Ñam, 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 ñam Mira, se va comiendo sus tropas Muy bien A ver amigo, ven Saca esos deditos Ay, joder Cuidado, eh Ve al fuerte Ve al fuerte No, déjalo ahí Que lo deje Sí ¿Por qué? Eh, se pira Amo, el durmiente está amplificando sus poderes mágicos para acabar con un bastión importante Algunos bastiones albergan un arma muy útil contra el durmiente, pero no se pueden mover Vale, usa la supercatapulta para frenar el avance del durmiente Tras hacerte con el control de un bastión, apróximate a la supercatapulta y pulsa I para utilizar Vale, sale donde está Está a mi lado Eh, baja al revés Baja al revés Vale, no es nuestro, así que lo voy a intentar conquistar Vale, no, no voy al revés Es que no puedo entrar por aquí Es que tienes que subir por la Por la pequeña esplanada que hay por arriba Sí, ya, ya estoy, ya estoy Mira, estoy aquí ya Ah, vale, he dejado la vuelta por otro lado He dejado la vuelta por donde Pero Sí, bueno Vamos Bueno, ya Pais en carga Espera que voy Eso, la supercatapulta Eso es Bombaca Toma bomba Catapult El durmiente ha caído al suelo Vamos a por él Mi tremenda hostia Ya ves Gracias por la ayuda, Goro Míralo, ahí está Pégale a ver si entre los dos le bajamos Para dar el golpe de la hostia No veo nada Da igual No está nada malo Cuidado que ahora se pondrá Ahora se pondrá tonto No te acerques, no te acerques que estás atacando Ya, 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 ya Ya estoy persiguiendo a otro día Es que así le petaré más un dedo Digo yo Ahí está Dejaos de pamplinas Y seguid avanzando Vamos Sal, sal Pero que ya casi está Cuidado, eh Tío, que peta No, 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 no Ahora no te acerques Deja que volvemos a hacer lo mismo de antes Cuando llega el fuerte, catapultazo Sí, lo majaremos Sí, porque ahora Es que ahora no ves Cada vez que pisa Ya veo Crea un círculo de esos de rayos Pues estoy jodida Estoy a tres corazones Aquí hay un corazón, eh ¿Dónde estás? ¿Dónde es aquí? Aquí donde estoy ruñado repartiendo Detrás de ti Joder, sí Pero es que tenía fijado Al tonto lava ese Ojo que lo cogeré sin querer, ¿yo? Sí, lo cogeré Yo estoy a cuatro corazones Y un cuarto, pero bueno Yo también Ahora mismo también estoy a cuatro corazones Y un cuarto Mira, ahí hay otro A ver, entonces ahora ¿Qué tenemos que hacer? Pues esperar a que haga lo mismo de antes ¿Y lo va a hacer? Sí ¿Qué tenemos que hacer? Está feo Corazones para mí ¿Tiro bombas? Aquí hay un corazón más Para ti No te acerques Ven aquí, mira ¿Lo ves el corazón? Sí Pero con tu nombre ¿Qué? Me tiraron una flecha a estos Perros De aquí Guarru Dios El fuerte oeste está en peligro Mira, se ha caído ¿Se ha caído? Hasta la hora arrastrándose Uff Sí, pero Es que quiero comer, creo No te acerques Espera que deje de hacer eso Ahora Es que cada vez que pisa Es que con eso le petó una pata A ver, a ver Si yo con el ataque especial Eso es Claro, ahora se cae No, no, ahora ya está Ah, vale Ya ha caído Jódete 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 La derrota del durmiente Ha aumentado la moral De las tropas de Hyrule Os confirmo Que el durmiente Ha sido aniquilado Por completo Ahora ya sí Tendremos que ir al templo Sí Lo hemos conseguido Ya ha sido todo Gracias a ti ¿Te has curado o algo? No, bueno Estoy amigable Esto es inadmisible Ven aquí Y enfréndate a mí Ya voy Tranquilo, mijo Se han abierto las puertas Del templo Vente para acá, anda Voy, voy Paso de bastiones Y paso de todo Os informo De que la puerta De acceso Al interior del templo Se ha abierto Si Ibrahim Ha accedido al templo Puede que el portal De las almas Esté en el interior Voy a ir conquistando bastiones Porque si no Me dejan pasar No es que nada Creo Así es Así que me tiro Ya veo que estás llegando Sí Joder, ¿cómo corres? Es que a mí se me roba el dedo Ahí hay una baba de Ya veo a Aragil Yo veo guarda Pues ya veo a Aragil Ya voy Es que estoy yendo por donde no Es Ahí joder Y ahora por aquí Venga, vamos Venga, anda campeón Qué guapo eres Oye Con esa lengua de serpiente El señor de los demonios Os haré pedacitos Cuesta lo que cueste Ay, yo también lo estoy dando Bueno Lo hemos dado los dos ahí con él No veo nada Madre mía Qué paliza me estás metiendo Oye Deja algo para los demás Es que he hecho el especial Vale Pues poco ha durado Aragil A tomar viento de aquí Amo Apuntad con vuestra espada Hacia los cielos Y luego bajadla Vale Vale, pues hemos terminado Portal sellado Hemos terminado Por hoy Bueno, luz No sé qué Los guanteletes Estos de Link Si os preguntáis Por qué Link Tiene armas Que no habéis visto en esto Pasáis por el modo Aventura de Silkred Anda, mira Ya puedes jugar con Zelda Claro Ya puedes ser Zelda Bueno No sé si se verá algo de historia ahora ¿O no? No No No, selección de escenario Templo de la Espada Sagrada ahora Bueno chicos Estoy ya por el próximo día Parece que voy con Link Voy a ir con Link todo el rato Sí, ahora creo que llevas ya un rato Bastante rato Link Me gusta ese Link Bueno chicos Pues nada Lo dejamos aquí por hoy Y el próximo día Pues más y mejor Así que espero que os haya gustado mucho Si es así dadle a like Pasaos por el canal de Silkred Si queréis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Hasta luego También puedes ver este vídeo en BlogocioTV ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social Gracias por ver este vídeo